Diario de un santuario, diario de las relaciones preciosas de amistad entre los animales rescatados. Aquí tenemos a River, al niño de vuestro corazón y del mío, viendo entusiasmado a esta bebé que ha llegado hace poquito al santuario. Mira, mira, los ruidos que la hace, pero ella no le presta mucha atención, ella se está tomando la leche que era de River. Es una cerdita que no tiene miedo a nada. Y River, que es tan amoroso y que está diciendo que puede poner estímulos, ya sabéis que él no puede caminar, pero bueno, lleva una vida lo más placentera posible en la lengüita. ¡Corre, vete con River! A ver, chiquinina. Ella todavía está perdiendo el miedo a los humanos, pero sin embargo no tiene miedo a otros animales. ¡Hola, bebé! Ahí la lechecita, qué rica estaba, ¿eh? La leche vegetal. ¡Ay, ay, ay, ay! Mira, River, vete con River. Venga, que le hace mucha ilusión tener una bebé. Que ya no hay más leche vegetal. Mira, ven, toma, vamos a engañarla un poquito, así con cariño. Ven, mira, vente, 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 así con River. Mira, River, que te traigo a la bebé. Ven, mira, bebé, toma, 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 que quiero que se vuelan un poquito y se hable. ¡Ay, qué bebé tan guapa, cariño! Y cuántos animales le quedan por conocer. Y él siempre tan sociable. Encantado de que le vengan a hacer visitas a la casita. Bueno, pues, momentos bonitos que compartimos con todos los seguidores y seguidoras del hogar. ¡Gracias! ¡Gracias!